El camino por donde están los vertederos cuandestinos, un camino muy angosto. Esto la tiene basada, por ejemplo, mediatoriamente en los tramos son para un solo vehículo. Y cuesta también pensar de por dónde pasan los camiones que traen las bolsas para acá. La ruta se llama vía 306, ahí están las áreas cercanas de las bolsas. Está todo igual. Hoy día es lunes 8 de abril del 2019 y son ahora como las 11 de la mañana más o menos. Está todo exactamente igual como aquí. Hay más. Hay más que lo que había en la vez pasada cuando yo vine a grabar. Aquí es donde se nota que hayan quemado.